No se les pone falta injustificada o justificadas, se les pone asistencia. Y eso en su momento lo manifesté a la presidencia, se lo comenté al diputado Pacheco. También ahí se apuntan unos oficios en donde nos han cambiado el horario de la sesión en menos de 24 horas, tomando en cuenta que muchos diputados no vivimos en Chihuahua como una servidora que viene desde Ciudad Juárez y es una total y absoluta falta de respeto que en menos de 12 horas se nos esté cambiando al antojo de la mesa directiva el horario de inicio de la sesión.